El agua al cuello y al final se han aguado. La presión en la parte alta de la cancha ha tenido mucho que ver en este gol, Manolo. Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo. Cuando un tío mete dos goles en un partido de la confianza, le da ala.